Monseñor Isidoro Mora 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 Obispo de Siona 3. Padre Pablo Villafranca, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 4. Padre Héctor Treminio, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 5. Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua 6. Padre Fernando Calero, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 7. Monseñor Marcos Díaz Prado, de la Arquidiócesis de Managua 9. Padre Miquel Monterrey, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 10. Padre Raúl Zamora, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 11. Padre Gerardo José Rodríguez, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 12. Monseñor Miguel Mántica, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 13. Padre Yade Hernández, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 14. Padre Ismael Serrano, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua 15. Padre José Gustavo Sandino Ochoa, Sacerdote de la Diócesis de Ginotega 16. Seminarista Aleste Saenz 17. Seminarista Tony Palacios 18. Seminarista Francisco Odorico Castilblanco La noticia sigue en desarrollo y seguiremos en informando Alabado sea Jesucristo 18. Segunda Isaías 18. Seminaristafter Tomas Gracias por ver el video. 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 Gracias.